La Corte Constitucional no dio paso a dos preguntas clave de la consulta popular propuesta por el Presidente de la República. Mañana terminan los diálogos entre el gobierno y los indígenas. Este jueves se elaboraron las actas de los acuerdos y desacuerdos. Doble golpe a grupos criminales dedicados a la extorsión. La policía detuvo a 27 sospechosos en seis provincias. Algunos incluso con vínculos con bandas venezolanas. En lo internacional, Estados Unidos ya aplica la nueva política migratoria a venezolanos. Hoy fue expulsado un primer grupo en la frontera con México. ¿Cómo están? Buenas noches amigos. La Corte Constitucional no dio paso a dos preguntas de la consulta popular propuesta por el Presidente de la República. Con lo cual, la consulta podría perder interés incluso para el propio gobierno. Bueno, constitucionalistas coinciden en que ahora el gobierno debe analizar si vale la pena seguir el proceso con los temas restantes. Con Jacqueline Rodas, conozcamos las preguntas cuestionadas. Dos preguntas determinantes de las ocho planteadas en la consulta popular propuesta por el Presidente Guillermo Lazo quedaron fuera. La Corte Constitucional no dio paso a la número uno, que planteaba el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía para combatir el crimen organizado. Según los magistrados, esta pregunta altera la estructura fundamental de la Constitución respecto de la necesidad de mantener separadas y delimitadas las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. ¿Cuál era el problema de esta pregunta? Y es algo que se lo ha dicho. La Corte Constitucional desde hace varios años ha insistido que la tarea de las Fuerzas Armadas en el orden interno es una cuestión de carácter extremadamente excepcional. ¿Por qué se plantea algo cuya vía iba a ser difícil sea determinada la enmienda? La segunda pregunta que queda fuera proponía quitarle al Consejo de Participación la facultad de designar autoridades y pasársela a la Asamblea, pero según la Corte, en los anexos realmente se daba esa potestad al Presidente de la República. La concentración del poder del Ejecutivo durante el proceso de selección de al menos nueve autoridades de control de los poderes del Estado altera la característica de Estado republicano, contraviene el principio democrático de separación de poderes y afecta el sistema de pesos y contrapesos, fomentando el sistema presidencialista. Así, las seis preguntas restantes pueden tramitarse como enmienda, pero las otras dos por reforma parcial, es decir, que primero deben pasar por la Asamblea Nacional. A mí me parece que está en el corazón de la enmienda y al decir que no pasa vía enmienda, pues ahora el presidente tendrá que analizar si efectivamente decide o no continuar con el proceso de enmienda constitucional, porque también la norma constitucional no le obliga a continuar. El gobierno, a través de un comunicado, informó que el equipo jurídico de la Presidencia de la República está revisando el dictamen y analizando las acciones a tomar. Se cerró el proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. No se llegó a acuerdo alguno sobre la focalización de los subsidios a los combustibles. Y en la última jornada, los representantes de los movimientos se levantaron de la mesa de derechos laborales. Francisco Garcés tiene el informe. Concluyó el proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Finalizaron así 90 días, tres meses del proceso de diálogo que se originó después de las movilizaciones del sector indígena y de las organizaciones sociales. Al final, las diez mesas fueron cerradas, solo una, la de derechos laborales, quedó sin un acta firmada. Pero el principal problema se produjo en la mesa que trata el subsidio a los combustibles, al precio de los combustibles. Si bien se firmó un acta, esta solamente contempla los desacuerdos. No existió un método para focalizar el precio de los combustibles. Vamos a escuchar a continuación lo que dijo Henry Llanes, quien es el técnico que representó a una de las organizaciones indígenas en esta mesa. Lamentablemente en Petroecuador no se fijan así los precios de los combustibles. Y esto es lo que viene viviendo el Ecuador durante los últimos 30 años. Por eso es que una de las luchas nuestras es de que se reforme a la ley de hidrocarburos para entonces definir los precios. Otra de las mesas que en este caso quedó sin un compromiso firmado es la de derechos laborales. En este caso no hubo un acuerdo sobre la mayoría de los puntos planteados, aunque sí se llevaron a acuerdos puntuales sobre lo que se informó 17 de los puntos en discusión. Sin embargo, los representantes de las organizaciones sociales en la última sesión se levantaron y dejaron a la mesa en el limbo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, explicó lo que sucederá con esa mesa. La dirigencia de la Conalle, particularmente de la Conalle, escúchese bien lo que digo, de la Conalle, no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Y yo les dije, no hay acuerdo, yo les dije, perfecto, pongamos que no lo hay globalmente, pero sí hay 17 acuerdos o coincidencias o como le quieran llamar. Sin embargo, no quisieron firmar y espero que razonen y el día de mañana lo firmen. Si bien el proceso de diálogo ha concluido a esta hora aquí al interior de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, siguen varios dirigentes indígenas y representantes del gobierno en una mesa de discusión. Entre ellos está Leonidas Issa, quien ingresó al final de la tarde y hasta esta hora no se conoce qué es lo que se está discutiendo al interior de la Conferencia Episcopal. El proceso formalmente se cerrará mañana durante la tarde con la firma de un acta global con los acuerdos alcanzados. Vamos a ver a dónde va eso. Muchas gracias, Francisco. La Cámara de Minería del Ecuador y el Comité Empresarial Ecuatoriano esperan formar parte de la mesa que trabajará a finales de este mes en la propuesta de ley de consulta previa para proyectos mineros en el país. Los representantes del sector creen que el tratamiento de esta normativa debe ser técnico y no político. Juan Carlos Sáenz Prubá nos informa. La consulta previa establecida en la Constitución es un mecanismo de participación ciudadana que tienen comunidades, pueblos y nacionalidades de ser consultados sobre la implementación de proyectos de exploración y explotación en actividades petroleras y mineras. Es así como el acta de cierre de la mesa sobre energía y recursos naturales, suscrita entre el gobierno y las organizaciones indígenas el 9 de septiembre, establece entre los acuerdos la creación de una ley de consulta previa, libre e informada, que deberá comenzar a tramitarse el 25 de octubre. Desde la Cámara de Minería del Ecuador expresan su preocupación. Tocaron el tema de minería sin el gremio de la minería, sin la industria minera y eso es preocupante porque las mesas de diálogo y las mesas técnicas que se derivan de esas mesas de diálogo tienen que ser tratadas justamente desde lo técnico, no desde lo político. La presidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería explica que el sector ha venido creciendo en los últimos años. Precisa que en 2021 las exportaciones mineras sumaron unos 2.100 millones de dólares, mientras que de enero a julio de este año fueron más de 1.400 millones. El levantamiento de una propuesta seria, de una propuesta viable, de una propuesta que por una parte procure las mejores prácticas ambientales y sociales, pero que por otra parte también viabilice el desarrollo de esta industria. La misma postura se expresa desde el Comité Empresarial Ecuatoriano. Yo creo que no se ha comprendido completamente lo que la minería puede generarle al país. Solamente basta ver el ejemplo de Zamora Chinchipe, donde de acuerdo a los índices generales la pobreza se redujo en 13%, 13 puntos mejor dicho, y esos 13 puntos de reducción de la pobreza se los debemos a la minería. Además, mencionan que los sectores sociales e indígenas que proponen la ley de consulta previa deben también preocuparse por luchar contra la minería ilegal. Y recordemos que además es una actividad que cuando no se realiza de manera regulada, se realiza de manera paralela, con altos índices de contaminación, con una serie de variables delictivos alrededor. Entonces, es necesario hacerlo y hacerlo bien. En la mesa técnica que elaborará el proyecto de ley de consulta previa, la conferencia episcopal tendrá que definir los participantes, el cronograma y metodología de trabajo. Esta tarde, en el pleno de la Asamblea Nacional, no hubo los votos necesarios para censurar y destituir a tres vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta María del Carmen Maldonado, por un supuesto incumplimiento de funciones durante la evaluación a jueces y con jueces nacionales en el 2019. La moción de reconsiderar la votación inicial de este juicio político fue presentada por la asambleísta Viviana Veloz, quien fue interpelante en este proceso, el cual de esta forma queda archivado. Y esta mañana la comisión de la asamblea que investiga el femicidio de María Belén Bernal hizo un reconocimiento del lugar donde habrían ocurrido los hechos. Las legisladoras ingresaron a la escuela de policía, conversaron con varios oficiales y visitaron los cuartos del edificio de Grayskull. El objetivo era recabar datos que les permita elaborar un informe sobre el crimen, el proceso y el accionar de las autoridades. A su salida confirmaron que tienen indicios suficientes para elaborar un documento. Escuchemos. Hemos podido tener acceso a las instalaciones y evidenciamos que obviamente si hubo pedidos de auxilio era más que obvio que se podían escuchar, puesto que las divisiones son divisiones realmente muy pequeñas de las habitaciones del edificio que se ha denominado el castillo de Grayskull. En los sectores o en los bloques, en este caso de los cadetes, existe registro, existe también personal de guardia y existen cámaras. Mientras que en los bloques de los oficiales, como el bloque 3, donde estaba el teniente Cáceres, no existe cámaras, tampoco existe registro y tampoco existe un personal de guardia. Sobre este mismo caso, más adelante revelaremos otros nuevos videos de la actividad que cumplió el teniente Germán Cáceres en la Escuela Superior de Policía. El estado aparentemente etílico asumió la guardia hasta esperar a una cadete. Hechos que se registraron antes de que llegue su esposa María Belén Bernal en la noche en que fue asesinada. Informa Paul Romero. Y 27 detenidos luego de varios allanamientos en seis provincias del país, están acusados de pertenecer a dos organizaciones de extorsionadores. Melino Ochoa nos explica que gran parte de las amenazas las realizaban reos desde una cárcel en Venezuela. El primer operativo arrancó la madrugada del jueves. En total 16 personas fueron capturadas en las provincias de Pichincha, Sucumbíos y El Oro. Las investigaciones apuntan a que esta organización de extorsionadores tendría vínculos con la mafia venezolana denominada Tren de Aragua. De hecho, decenas de estas llamadas se habrían realizado desde la cárcel ubicada en el estado de Aragua, en Venezuela, hacia Ecuador. Las autoridades intervinieron varias cuentas bancarias creadas en el transcurso de 11 meses. Se ha encontrado que movían más de un millón de dólares en dinero a través de diferentes cuentas utilizando testaferros. Estos testaferros son ciudadanos ecuatorianos que prestan su nombre para aperturar cuentas temporales, cobrar el dinero y cerrarlas inmediatamente. Según la fiscalía, los detenidos se habrían asociado ilícitamente para amenazar, intimidar y extorsionar a través de mensajes de WhatsApp a sus víctimas, exponiendo información personal y familiar. Ocho de los 16 aprendidos son venezolanos. Se está trabajando con inteligencia ICON a través de los canales de Interpol y de Ameripol. El delincuente sacaba información de las redes sociales de las víctimas para luego realizarles llamadas de carácter extorsivo y pedirles ciertas cantidades de dinero que van entre mil, en otros casos hasta 10 mil dólares. Esta organización hay que tomar muy en cuenta que estaba dedicada a delinquir a nivel nacional. Pero no fue la única organización desarticulada. Otras 11 personas fueron detenidas en las provincias del Guayas, Manaví y Los Ríos. La policía también indicó que los detenidos presuntamente exigían dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus negocios o sus vidas. En este caso extorsionaban a los dueños y conductores de buses urbanos aquí en Guayaquil. Precisamente varias cooperativas presentaron la denuncia por este tipo de extorsiones y esto logró la detención de estos ciudadanos. Seis meses duraron las investigaciones. En ambos casos, los uniformados decomisaron armas, municiones, documentos bancarios, tarjetas de débito y crédito. Nuevo plan de migración y nuevas medidas para el ingreso de venezolanos a Estados Unidos. Juan Carlos, ¿qué nos dices al respecto? Alfonso, amigos, Estados Unidos ya expulsó, de hecho, al primer grupo de venezolanos que entraron ilegalmente por la frontera con México como parte de sus nuevas políticas migratorias que de hecho fueron establecidas por la administración de Joe Biden que además puso en marcha un nuevo plan de migración ordenado para quienes huyen de la crisis en Venezuela. Veamos. Desde la noche del miércoles entró en vigencia el nuevo plan migratorio de Estados Unidos dirigido a los venezolanos. La administración Biden ha decidido recibir a 24.000 ciudadanos de ese país de forma legal siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. Ingresar vía aérea y no por la frontera sur con México. Tener sus vacunas contra el COVID-19 completas y otras condiciones de salud pública. Además deberá contar con un patrocinador. ...hacia México. Este migrante fue uno de los primeros en enfrentar la nueva política. Al proceso pues sentíamos de cierto modo una alegría porque ya estábamos adentro ya. De repente nos fueron pasando de arros en carro hasta llegamos a cambiar la frontera con México y nos sacan sin ninguna respuesta. Un total de 33.000 ciudadanos de Venezuela llegaron a la frontera solo en septiembre. Y según el gobierno estadounidense, desea incentivar la migración segura. El nuevo programa no afectará a los ciudadanos de ese país que ingresaron a Estados Unidos antes del 11 de octubre. Vamos a comerciales pero enseguida se retoma el censo en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. ...tras una semana de violentos enfrentamientos entre reos. Organizaciones internacionales piden al gobierno garantizar los derechos humanos. ...y también les contaremos que ya no será condenado a muerte el joven de 19 años que se declaró culpable de la masacre en una secundaria de Parkland en Estados Unidos. La decisión del jurado causó conmoción en los familiares de las 17 víctimas. Continuamos. Tras una semana de los enfrentamientos ocurridos en la penitenciaría del litoral, se reanuda el censo dentro de este reclusorio, considerado el más peligroso del país... ...y donde más de 200 reos han sido asesinados desde el 2021. ...organizaciones internacionales como Human Rights Watch observan con preocupación la situación de violencia en el sistema de rehabilitación social ecuatoriano. Bessi Granja con el informe. Luego del asesinato de tres herreos en la penitenciaría del litoral de Guayaquil durante los enfrentamientos ocurridos el pasado miércoles... ...se retomó el censo carcelario que lleva a cabo el servicio de atención a privados de libertad de SNAI. El proceso se cumplió en medio de un operativo de seguridad para prevenir incidentes. El censo se está llevando sin novedad, con colaboración excelente de todas las instituciones que nos apoyan... ...como es el Ministerio de Salud Pública, como es el INET, como es el Registro Civil, como es las Fuerzas Armadas, como es la Policía Nacional. La penitenciaría del litoral no solo es el reclusorio más poblado, sino el más peligroso del país. Allí se encuentran casi 7.000 privados de libertad. Y desde febrero de 2021, solo en esta cárcel, 205 presos han sido asesinados en riñas. Lo que ocurre en este centro penitenciario alerta a la organización Human Rights Watch... ...que monitorea las recomendaciones entregadas al Estado ecuatoriano para mejorar la seguridad en el sistema de rehabilitación social. Creo que el gobierno ha tomado algunas iniciativas valiosas, como iniciar un censo, como aprobar algunos decretos para reducir la sobrepoblación. Pero hay que hacer mucho más. Hoy lo cierto es que hay varias prisiones del país donde las autoridades estatales no controlan la situación. Donde la situación queda en manos de bandas criminales y que cometen estas masacres como las que han ocurrido en la última semana, tanto en Guayaquil como en Cotopaxi. Una misión de las Naciones Unidas también alertó sobre la ola de violencia en las cárceles... ...y exhortó al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar los derechos humanos de los presos y recuperar la seguridad de las prisiones. Y esta madrugada se capturaron dos sospechosos que almacenaban miles de proyectiles dentro de un inmueble. En total se incautaron ocho mil quinientas municiones, la mayoría para fusiles. Las primeras investigaciones determinan que este arsenal iba a ser distribuido a varias organizaciones delictivas... ...que estarían dedicadas al narcotráfico y sicariatos en el puerto principal. No se descarta que parte de estas balas iban a ser ingresadas al sistema carcelario. Y ahora les contamos que las federaciones médicas solicitarán al presidente Guillermo Lazo... ...desistir de la idea de anunciar un supuesto fin de la pandemia. Lo consideran así porque el COVID-19 ya vuelve a complicar a varios países en Europa... ...con la presencia de variantes que incluso ya se encontrarían también en Ecuador. Carla Delgado conversó con autoridades del gobierno sobre el tema. Aunque parecía que el COVID-19 había dado tregua, países europeos ya reportan nuevamente complicaciones. En Alemania, por ejemplo, en apenas una semana ya se registra más del 50% de ocupación en las camas de hospitales... ...que hace poco ya no tenían a pacientes infectados. Este nuevo comportamiento del virus convocó a las federaciones médicas de Ecuador. Más aún ante la idea del presidente Guillermo Lazo de anunciar un supuesto fin de la pandemia. Variantes que han hecho brotes en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania... ...nos hace pensar específicamente de la VA 4.6 que ya también está circulando en el país... ...y la VA 2.75 que aún no llega a Ecuador. Yo pienso que debíamos haber sido un poco más cautelosos. Por ello indicaron que ya remitieron un pedido formal al mandatario y a las autoridades sanitarias. Que el Ecuador no está en condiciones todavía de poder dar por concluida una pandemia cuando existen todavía índices de morbilidad. A esto se sumaría la preocupación por la presencia de la época invernal en varias regiones del país. Lo que podría provocar un rebrote manifiestan. La reproducción viral es mayor en el frío. Entonces, todos los países de hecho se han estado preparando para el otoño, para el invierno... ...en los que tienen cuatro estaciones, porque saben que durante el tiempo de frío hay rebrote de enfermedades. Esto mientras el presidente del COE Nacional y ahora ministro del Interior, Juan Zapata... ...señaló que el próximo lunes se harán anuncios con respecto a la pandemia en el país. Ya tenemos que mirar hacia adelante con optimismo y entender que debemos ya volver a la normalidad. No podemos estar toda la vida con estas, digamos, restricciones que nos paralizan... ...inclusive actividades muy importantes como el turismo, como la economía. En apenas 24 horas, 161 personas han contraído la enfermedad en Ecuador. Desde que empezó la pandemia, más de un millón seis mil novecientas personas se contagiaron de coronavirus en el país. Otros temas para ustedes. En el país, prestadores de salud privados del país reclaman cerca de ochocientos millones de dólares... ...de la deuda que mantiene el gobierno y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social... ...producto de derivaciones de pacientes. En la Asamblea Nacional manifestaron su temor a que su sistema colapse por esa inestabilidad económica... ...como nos muestra Bayron Andino. Llegaron al legislativo miembros de la red de medicina preventiva... ...los centros de diálisis y más entidades prestadoras de servicios de salud de la red privada... ...indican que han sido un servicio complementario para las atenciones médicas... ...que no alcanzan a cubrir las casas de salud públicas ni del IES... ...pero solicitan que alguien les ayude, pues los pagos no llegan. Derivan mucho más al sector privado, pero no va de la mano con el pago oportuno. Estimamos que dos, tres meses de gestión para pagos es suficiente... ...pero llevamos diez, doce y trece meses impagos los centros de diálisis de todo el país. Afirman que son casi ochocientos millones de dólares que el gobierno y el IES les da deuda... ...a los prestadores privados por derivaciones en servicios varios... ...como chequeos, exámenes, medicina y hospitalización. Al ser una deuda millonaria, empiezan sus temores por falta de recursos. Plazas de trabajo que se están poniendo en riesgo por la negligencia... ...y la falta de pagos ante los convenios ya previamente firmados. Incluso impulsan propuestas alternativas para que la atención de salud no solo sea sobre consecuencias... ...sino más bien se centre en prevención para que el Estado y el IES se ahorren recursos. La medicina preventiva es más barata, más valiosa y genera una vida más larga, sana, más saludable para la población del país. El presidente de la Asamblea manifestó que como parte de su labor de fiscalización... ...empujarán para que el gobierno incluya en la proforma presupuestaria 2023... ...algunos recursos para aliviar esa deuda. De que consideren, que consideren en ya esa proforma el colocar un rubro que valga la pena... ...que adeuda el Estado ecuatoriano a la seguridad social a los prestadores externos. Los prestadores de salud privados aclaran que seguirán atendiendo a pacientes derivados... ...solo esperan no llegar a un colapso por falta de dinero a causa de esas deudas. Durante el desfile por la independencia de Guayaquil del domingo pasado, dos alumnos captaron la atención de muchos. Un joven de San Borondón se robó las miradas por sus pasos de baile en el desfile... ...mientras que una estudiante del suburbio destacó por recorrer los dos kilómetros de desfile con su prótesis. Fernando Terranova nos cuenta las historias. Algunos de sus compañeros se desmayaron, pero ella no. Desafiando limitaciones, Rubí Andrade de 15 años se robó los aplausos y la admiración del público... ...al recorrer con su prótesis las calles de Guayaquil bajo un sol inclemente... ...en el desfile cívico estudiantil por la independencia de la ciudad. La visitamos en su colegio, la unidad educativa fiscal Camilo Destruje, en el suburbio de la ciudad. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cansado, quizás? No, yo no me canso. Mi profesor, mis dos instructores me decían, ¿estás cansada, Rubí, quieres agua? No, profesor, yo si estoy en un desfile yo no tomo agua. Simplemente sigo de largo y ya cuando veo el final, ahora si tomo agua, descanso y todo. Lo hiciste de una, entonces. Sí, de una, yo no me canso. Curse el primero de bachillerato. Nació sin su pierna izquierda en Génova, Italia, pues su madre emigró por la crisis. Para mí ha sido un orgullo desde que yo la tuve en mi vientre, a pesar que al octavo mes me dijeron para abortarla por motivo que venía hacia un piernita. Entonces mi decisión fue no. Y pues ahora le doy gracias a Dios porque mire lo que tengo. Un ejemplo para muchos jóvenes y para muchas personas que a veces siendo completas no somos capaces de hacer lo que hace una persona que es como ella. Otro estudiante que captó la atención de muchos es Jean-Pierre, cuyos pasos fueron compartidos por miles en las redes sociales. Visitamos la unidad educativa 31 de octubre en la cabecera cantonal de San Brondón y encontramos a la banda del colegio ensayando. Me siento muy feliz por el video que se hizo viral y gracias a todos sus buenos comentarios también. Este es su último año de bachillerato. Su anhelo es ser uniformado. Y lo que a mí siempre me ha gustado desde muy pequeño es entrar a la militar o a la policía. Que es lo que a mí me gusta, pero mi pasión es la música. Mi pasión es tener ese son, ese ritmo, la sazón. De pronto en la banda de la policía, de los militares también. Bien, me gustaría iniciar. Si hay esa oportunidad de ingresar a la banda de la policía, me gustaría con mucho honor entrar a tocar y a representar a esa banda musical de la policía o de la militar. Con cinismo y talento, estos dos jóvenes destacaron al expresar su amor por el puerto principal. Y al volver, amigos, les mostraremos videos del teniente Germán Cáceres el día del femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Estén pendientes. El teniente Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal, llegó atrasado y en aparente estado etílico a la Escuela de Policía el 11 de septiembre, día del asesinato. En varios videos a los que accedió Ecoavisa, se observa a Cáceres en la garita de la prevención de la escuela, antes que ingrese la cadeta Jocelyn Sánchez, la única detenida por este caso. Nos cuenta Paul Romero. En los videos que se investigan por el caso del femicidio de María Belén Bernal, aparecen los movimientos del teniente Germán Cáceres, desde que ingresó a la Escuela Superior de Policía en Quito el 11 de septiembre, día del asesinato. Los policías de la guardia se retiran tras cumplir su horario. Cáceres, a las cero horas con 23 minutos, ya uniformado, ingresó a la garita. Está solo y salió de la prevención con su celular. Se arrimó a una pared y utilizó todo el tiempo el teléfono móvil. En varias ocasiones tambaleó. Según versiones de los testigos, llegó en estado etílico a cumplir con la guardia. Pese a su condición, es evidente que está pendiente de algo. A las cero horas con 30 minutos, llegó la cadete Jocelyn Sánchez en un vehículo que se parqueó en la puerta principal de la escuela, bajo la atenta mirada del teniente. A las cero horas con 40 minutos, desapareció de la garita. Pero el vehículo en el que llegó la cadete, siguió en la puerta, sin que nadie se acerque durante 20 minutos. A las cero horas con 50, apareció un policía y le permitió el ingreso a Jocelyn Sánchez. Hasta ahora, la única detenida por este caso. En su versión en la fiscalía, señaló. A lo que llegué, mi teniente Cáceres se encontraba hablando por teléfono. Entonces, yo estaba fuera de unos 10 a 15 minutos. Entonces, él colgó la llamada y yo me bajé del vehículo de mi compañero e ingresé. Mi teniente Cáceres me acompañó hacia el castillo de Greyskull. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, pronto se conocerá los resultados de la investigación de los 12 sumarios administrativos abiertos a los implicados. Todo eso se va a evidenciar en el informe y el país sabrá en aproximadamente 14 días, que entiendo ya terminan los 48 días de este proceso tan largo, pues habrá las decisiones que nosotros vayamos a tomar. También se investiga quién es el que ingresó a la escuela en este vehículo a las 0 horas con 20 minutos, a quien los policías de guardia le rinden honores y se cuadran poco después del ingreso de Cáceres, principal sospechoso del femicidio. Hay conmoción en un barrio del noroeste de Guayaquil por el asesinato de una comerciante. Ocurrió mientras la mujer laboraba en su tienda, cuando sujetos le dispararon en presencia de sus dos hijos. Diego Cuenca nos describe el hecho. Los que viven en Ciudad Victoria, en el noroeste de Guayaquil, quedaron aterrados al escuchar los tiros que acabaron con la vida de su vecina. Paula Merchan, de 43 años, una comerciante que fue asesinada la noche del miércoles. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. La víctima estaba laborando en su tienda. En ese momento, 10 sujetos con pasamontañas y mascadillas ingresaron violentamente. Robaron su dinero, teléfonos, víveres y antes de irse, le dispararon dos veces en la cabeza, en presencia de sus hijos de 3 y 17 años. La niña de 17 años la cogieron y la tiraron acá afuera. Y a lo que ella escuchó el disparo, ella salió corriendo, pensando que la mamá estaba herida. La niña chica que la tenían en los brazos, ese que se la habían quitado, la habían tirado al piso también a la niña pequeña. La familia de la mujer cuenta que hace 8 meses había recibido varias amenazas de extorsionadores que habrían exigido el pago de las famosas vacunas. Le pedían 30 dólares semanales. Nosotros le dijimos incluso que se vaya, que cierre esta tienda y que se vaya a otro lado. Pero ella decía que por sus deudas ella se mantenía aquí. Sin embargo, la unidad antisecuestro y extorsión asegura que no pueden confirmar que el asesinato tenga relación con este delito. No tenemos ningún caso de extorsión en el que haya sido víctima de asesinato la persona que estaba siendo extorsionada. Hasta este jueves ya suman 1.139 las muertes violentas. En Guayaquil, Durán y San Borondón. Esta tarde un hombre fue asesinado a tiros en el sector de Pascuales, noroeste de Guayaquil. Según la información preliminar, la víctima habría recibido cerca de 12 disparos por parte de sujetos que se movilizaban en un vehículo. Las circunstancias del hecho aún no se esclarecen, pero los agentes de la policía acudieron al sitio para recoger versiones y pistas sobre este nuevo crimen. Tras dos días consecutivos de labores, los bomberos trabajaron para sofocar un incendio en la parroquia Nulti, en Cuenca. Nos cuenta Bessy Granja. Las llamas consumieron al menos 20 hectáreas de vegetación. Los vientos fuertes y el sol complicaron la tarea para los bomberos del cantón Cuenca, en el Azuay. Durante dos días, el personal trabajó para controlar un incendio forestal que se produjo en la parroquia Nulti, ubicada al noreste de la capital Azuaya. Según el jefe del cuerpo de bomberos del cantón, Sixto Heras, las llamas consumieron al menos 20 hectáreas de vegetación, de especies como eucalipto. Lamentablemente, con la época seca, el calor y los vientos, ocurre que pasa el fuego a otros sectores y tenemos grandes incendios como en este sector de Nulti. Más de 200 uniformados trabajaron en la intensa tarea de sofocar el daño. Se ha percibido, y por el clima, pues, realmente bastante calor y sol, entonces tenemos varios incendios en distintos lugares de la ciudad. Pero no solo los vientos dificultaron las labores de controlar las llamas. El terreno agreste, lleno de maleza, provocó que el fuego se extienda desde la parte alta de la montaña hacia otras zonas. Al menos cinco frentes de trabajo se establecieron en el bosque de Nulti para controlar este flagelo. Tres fallecidos desde el saldo de un accidente registrado esta madrugada en la vía Guayaquil-Santa Helena. El sinistro ocurrió a la altura de la comuna Atahualpa y las víctimas viajaban a bordo de una moto cuando se chocaron contra un camión. El accidente se registró esta madrugada en la vía Guayaquil-Santa Helena, a la altura de la comuna de Atahualpa. Allí una motocicleta se chocó contra un camión. Producto del fuerte impacto, los tres pasajeros del liviano vehículo fallecieron. Conocí al chico que manejaba la moto, él peloteaba conmigo a veces, estábamos en un equipo juvenil. Supuestamente venían de trabajar, del trabajo de ellos que es aquí una fábrica de pescado, harina de pescado creo que es. Según testigos, en el sitio donde se produjo el accidente existe poca iluminación, lo que habría complicado la visibilidad de los conductores. Aparentemente uno de los dos vehículos invade carril. Se conoce que lamentablemente una de las víctimas quedó atrapada debajo del vehículo. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue, mientras que el camión quedó retenido. Y ahora las autoridades buscan al conductor del vehículo para las investigaciones. Y ahora otra de estas historias dramáticas. Una familia de ecuatorianos que intentaba llegar por tierra a los Estados Unidos, tuvo un accidente en Nicaragua. Uno de los integrantes murió, otro estaría en coma y el resto heridos. Carla Delgado nos cuenta que sus allegados en Quito piden ayuda para repatriar el cuerpo del fallecido. Ayúdeme por favor. La familia Moposita vive momentos de angustia y dolor. Seis de sus integrantes decidieron migrar de forma ilegal hacia Estados Unidos. Los motivos dicen sobraban, pues en su casa siempre hubo escasez. Aquí no tenía trabajo, si se pedía un trabajo, no nos niegan. Si nos vamos a vender, nos ganamos, ¿qué será? Unos cinco dolaritos, ocho dolaritos para la comida. Apenas el miércoles se enteraron que Jefferson de 24 años murió cuando el vehículo en el que viajaba junto a su esposa, su niña de apenas cinco años y tres familiares más, entre ellos otro menor, se volcó al llegar a Nicaragua. Y es que el viaje que decidieron emprender fue maratónico. Salieron por tierra desde Quito, pasaron por Colombia, cruzaron la selva de Panamá hasta Costa Rica, llegando finalmente a Nicaragua. Todo el viaje les tomó tres semanas. Lamentablemente el señor, ¿qué le pasaría? Se dormiría. O yo no sé, pero se volca y se queda ahí y mi hermano fallece de un solo golpe que en el claño. Para poder pagar su travesía, a coyoteros cuentan que la familia tuvo que desprenderse de todas sus cosas. Hoy claman por ayuda, pues uno de los viajeros estaría en coma y los demás permanecen heridos. Yo les ruego de todo corazón que me ayuden para traerle a mi hijo y al resto de mis familiares, ya que la una está con mi nietita y la otra está en otro lugar. Desde la Cancillería aseguran que la migración riesgosa de ecuatorianos no se ha detectado solo en Nicaragua. También en Panamá, en México, hay un sistema de acompañamiento en este tipo de casos. Lamentablemente, cuando se trata de migración riesgosa y llegan a través de coyoteros, lo trágico es que los abandonan, los dejan solos. En el segundo trimestre de 2022, más de 3.000 ecuatorianos han sido detenidos mensualmente en Estados Unidos porque pretendían llegar a ese país de forma ilegal. Más adelante, seis medallas de oro conquistó Ecuador en los Juegos Sudamericanos en Asunción. Las representantes de lucha femenina, Jacqueline Moyocana y Lucía Yepes, quedaron campeonas. Más noticias. El presidente Guillermo Lazo cumplió agenda en la provincia de Napo y entregó 70 millones de dólares para obras a gobiernos seccionales de la región amazónica. Elizabeth Quesada nos tiene detalles. El presidente Guillermo Lazo, durante su segunda visita a Napo, fue testigo de la suscripción de convenios con gobiernos seccionales para la ejecución de 17 proyectos por un monto de 20.6 millones de dólares. Estos casi 21 millones provienen del Fondo Común, del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía. Son recursos para 17 proyectos de agua potable y alcantarillado. Saneamiento, comercio, vialidad, infraestructura, turismo y fomento agropecuario. Estos recursos son provenientes del Fondo Común que genera la ley amazónica a través de las utilidades que produce la minería, energía hidroeléctrica y la actividad petrolera, informó Lazo. Son obras que nos van a llevar al país del empleo, al país de las oportunidades, al país del bienestar que estamos construyendo juntos los 18 millones de ecuatorianos. Hoy hemos juntado esfuerzos entre el gobierno, la Secretaría Amazónica y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Previamente a este acto constató el avance de la construcción del proyecto del sistema de agua potable para Puerto Misaguayí. El proyecto tiene un avance del 75% y una inversión de 10 millones de dólares. Agua potable significa más salud, menos enfermedades, más protección para los niños. Es el primer paso para combatir la terrible desnutrición crónica infantil. No queremos más niños que consuman agua contaminada. Dotar de agua potable y segura en todo el país es una prioridad. A esta entrega se suman 48 millones de dólares del Banco de Desarrollo para Trabajos en la Amazonía, un monto cercano a 70 millones de dólares que según el primer mandatario permitirá que la economía se reactive en la región. El gobierno lanzó la campaña Emprende Turismo que busca impulsar los proyectos de emprendedores del sector. Las inscripciones están abiertas a través de la página web del Ministerio de Turismo. Rafael Armida nos cuenta cuántos serán los ganadores. Hasta el 6 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para la campaña Emprende Turismo impulsada por el Ministerio del Ramo y que busca apoyar a quienes estén vinculados para fortalecer la primera fase, de donde se escogerán 450 propuestas, pero sólo 180 serán las ganadoras. Porque vamos a incubar a estos 180 proyectos durante seis meses con asesorías y acompañamiento personalizado. Y estas 180 empresas también se incluirán a otras 80 que ya tenemos identificadas. Según el ministro Niels Olsen, las estrategias que se han implementado en el país están dando resultados. Afirma que en los últimos feriados hubo un registro alto de movimiento. En este feriado por las fiestas de Guayaquil se movilizaron más de 1.600.000 personas. El gasto turístico también sobrepasó el récord de los cinco años anteriores, lo cual demuestra que la industria de turismo se está recuperando. Este proyecto es parte del plan de promoción turística del gobierno. Si sumamos el presupuesto que estará invirtiendo el ministerio del 2022 hasta el 2025, es de 47.5 millones de dólares, lo cual no va a permitir darle la exposición a nuestro país. El 11 de noviembre se conocerá quiénes son los ganadores de la campaña y se espera que en diciembre inicie el proceso de incubación y capacitación. Las velas artesanales son parte importante de las tradiciones y festividades del Ecuador en las celebraciones religiosas. Su existencia data de la época colonial. Las velas llegaron con la religión católica de Ecuador en los tiempos coloniales, sí señor. Y en Quito, en el Centro Histórico, visitamos un taller artesanal que provee de velas a los fieles católicos. Ana María Palacios lo visitó. Son las velas coloniales, más conocidas como palmatorias. Se utilizaban en la época colonial para las procesiones y para colocarlas a los santos. En las calles Flores y Sucre está uno de los negocios más antiguos de la ciudad, la Cerería Luz de América, que durante 130 años ha alumbrado las iglesias y los hogares quiteños. Aquí elaboraban las tradicionales velas palmatorias. Poseen coloridas formas y detalles de hojas y flores nardo. Alexandra Proaño es la tercera generación. Porque son abuelitos de mi hijo, entonces nosotros no queremos que el negocio se cierre. Seguir la tradición de ellos hasta cuando Dios lo permita. Aún se utilizan estas velas para procesiones, fiestas de pueblo y festividades religiosas. Como decir del Señor del Gran Poder, de la Virgen del Quinche, de la Virgen del Cisne, la Virgen de Guadalupe. La época de los finados es cuando más la solicitan. Es una tradición que permanece en los ecuatorianos por su fe católica. Somos devotas y damos una velita en agradecimiento a las imágenes. Su proceso no es complicado. Se calienta la parafina, se pega cada una de las flores y diseños coloridos. Y finaliza poniendo agua para que se endurezca. Ella aún lleva en sus manos la herencia. Su dedicación y amor por este oficio que ha hecho que la serería Luz de América sea parte del patrimonio cultural quiteño. La actriz Cuencana Monserrat Astudillo regresa con una exitosa obra a Quito. Nos tiene ahora una comedia en la que se personifica a generaciones contrapuestas, viejas y mileniales. Uno para grabar una buena lista de reproducción en un cassette, tenías que prepararte psicológicamente y llamar a todas las emisoras del país. Vieja yo o mileniales ustedes, una obra que nació en el confinamiento por la pandemia. El encierro hizo que la actriz Monserrat Astudillo realice un análisis de cómo son las visiones desde el punto de vista de varias generaciones. Y cómo se van transmitiendo las taras, digo yo, de alguna forma, de generación en generación. Nuestros papás siempre decían, ay hijita, en mi época no eran así las chicas y hacían de rogar. Y ahora ya no. ¡Échala joven! Un show de comedia en la que demostrará que ninguna generación es mejor que otra y en la que estará acompañada de un DJ, un ilustrador y la banda Flix. Y me encanta la posibilidad que sea con humor, con risa, con canto, con baile, con música, con imágenes. El escenario realmente es muy lindo, la escenografía es preciosa. Estoy trabajando mamá, soy youtuber. La artista Cuencana ofrecerá varias funciones a partir de este viernes 14 de octubre en Quito, en el Teatro San Gabriel. ¿Será soltero? Yo ya me imaginaba a Monserrada Estudillo de Spotify. En serio les digo, no sé la gente decir, no, ¿qué le pasa si la man está enterita? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.